Tenemos a la Procuraduría de Persecución de la Corrupción, revela que interrogará a varios alcaldes y directores de distritos municipales por esas denuncias que hay de alegadas irregularidades en el periodo de transición. Bueno, épico el caso de Mondesí y de Santiago y de Gilberto Cerullo. Vámonos con Rentería que tiene la historia. Vámonos con Rentería. Los candidatos municipales también serán citados e interrogados. Para este lunes está citado al PETCA Gilberto Cerullo, alcalde de Santiago, mientras que para el martes el de San Cristóbal Raúl Mondesí. El caso de Santiago tiene una auditoría del 1 de enero del año 2012 al 31 de diciembre del año 2012, que da cuenta de múltiples irregularidades, alguna de ellas de carácter administrativo. La situación es vista con preocupación por el regidor perremeísta Waldis Taveras, quien aseguró que las violaciones a la norma municipal son sistemáticas. El 75% de las alcaldías del país, si se aplicara el voto de la ley, deberían ir todos y ponerse en disposición del ministerio público. Ante los cuestionamientos de funcionarios municipales, la Liga Municipal capacita a los nuevos alcaldes electos en materia de transparencia y manejo de recursos. El funcionario nuevo tiene que tener una comunicación con los nuevos esquemas de transparencia, para que esa transparencia sea la ciudadanía un observatorio. La directora del PETCA dejó en claro que de comprobar si algún ilícito penal los casos irán a los tribunales. Reintería Montero, NCDN.